Te presento al Skinco Cocodrilo de Ojos Rojos, Tribulonotus gracilis. Esta especie la podemos encontrar en Indonesia, en Nueva Guinea y es una especie muy pequeña de hábitos crepusculares que tiene un aspecto muy arcaico como el de un dragón literal. Si se fijan está muy quillado en todo su cuerpo y lo que caracteriza a esta especie es que tiene unos ojos que le dan su nombre de Skinco Cocodrilo de Ojos Rojos. Si se fijan en toda la parte que recubre y que es el contorno de su ojo, lo tienen de color naranja. Incluso lo pueden tener un poquito más naranja que este color y pues es de unos hábitos insectívoros, es decir, solo comen insectos, llegan a alimentarse de grillos, generalmente también les gustan las lombrices. Normalmente lo podemos encontrar específicamente en la parte del suelo. Suelen hacer algunas madrigueras y también se dice que se le puede encontrar en algunos momentos arriba de árboles, aunque no suelen ser muy arborícolas que digamos. Normalmente los vamos a encontrar en el suelo, dentro de los sotobosques de la zona en la que ellos se encuentran. Son reptiles que son bastante escurridizos, son bastante nerviosos, no son reptiles para estarlos tocando. De hecho, pues yo he tenido mucho que no los sacaba y pues es algo que tienes que tomar en cuenta. Estas especies no es como una especie que vas a estar viendo y que puedes estar tocando en todo momento. De hecho, pues si tú quieres un reptil así, no te lo recomiendo para nada, pero es muy bello. Y si para ti vale la pena tener un reptil así de bello, porque la verdad es de los reptiles más hermosos que existen, al menos para mí, pues sí te lo recomiendo. Pero es un reptil que solamente se encuentra dentro del terrario y que solamente suele salir a la hora de que es el atardecer. Pero una especie muy bonita, muy única. Es importante tomar en cuenta que esta especie es gregaria, por lo cual también les gusta vivir en pequeños grupos, un macho y un par de hembras, y también suelen cuidar de sus crías. Es decir, ellos ponen sus huevos y cuando nacen sus huevos, los padres se encargan de cuidar a esas crías. No se desinteresan de ellos. También es muy curioso que es de las pocas especies de lagartos que suelen hacer sonidos. Se dice skin cocodrilo porque hacen el sonido de un cocodrilo cuando es recién nacido, el clásico Si los escuchan, a veces eso lo utilizan para poder comunicarse con otras especies. Generalmente lo hacen cuando se sienten amenazados y también cuando se sienten amenazados hacen lo que hace esta hembra de skin cocodrilo que tenemos, que es que se queda totalmente inmóvil y en el menor momento huyen para poder escapar. Una especie muy bonita, realmente es bastante interesante. Con esto los vamos a dejar. Esta es una pequeña toma de la hembra. Ya vieron al macho en la primera toma, pero muy bonito realmente. Es una especie que vale bastante la pena conocer y que necesita sí o sí ser más conocida en la terrarofilia para que haya más gente que se interese en reproducirla en cautiverio y que no tengan que volver a ser especies de captura. Hasta luego y esto es el cuarto de reptiles.